por relacionando su presupuesto y va a seguir porque va a haber un sesgo no es realmente una velocidad de carga, no logra la carga esperada presente un comportamiento elástico lineal bienvenidos a tu canal Construcción Práctica el día de hoy hablaremos acerca de en qué tipo de envases puedes almacenar o guardar o reenvasar un producto conocido como thinner o diluyente para pintura por ejemplo voy a hablar lo que en mi experiencia he descubierto este es un envase de thinner que manejo acá en mi negocio y viene en presentación de un galón como puedes ver es un envase plástico en el cual ya viene originalmente el producto y a partir de ahí podemos investigar en la parte de abajo del envase qué marcación trae este envase viene marcado con el número 2 y las iniciales que corresponden a polietileno de alta densidad entonces cualquier otro envase que venga con esa marcación de polietileno de alta densidad como podemos ver el tipo de material allí podremos reenvasar nuestro thinner como yo lo hice en este caso que tengo una presentación de 600 gramos de thinner o aproximadamente 500 mililitros este es un envase que también es de polietileno de alta densidad igualmente otro tipo de envase que no reconocemos a simple vista que sea de polietileno de alta densidad pero que lo vamos a encontrar muy fácilmente son los envases de detergentes este tipo de envases también si miramos la parte de abajo no siempre vienen marcados pero la gran mayoría los podemos reconocer que son de polietileno de alta densidad este es un envase donde venía un detergente líquido entonces esto es polietileno de alta densidad aquí también tengo reenvasado un litro de thinner y me ha funcionado bien lo tengo hace más de una semana aquí reenvasado y me ha funcionado perfectamente otro tipo de envases que puede darnos la impresión de que allí no debemos envasar el thinner nos da temor de que se disuelva vean un envase transparente ok que material es este nuevamente revisamos la parte de abajo no siempre viene identificado el tipo de material pero una vez consultemos y exploremos los materiales ya a simple vista podemos reconocerlo a mí me costó un tiempo pero logré identificar que cualquier envase de la industria donde se almacenan detergentes o productos químicos así sea transparente también nos va a servir para el thinner en este caso este es un envase transparente de polietileno el anterior era polietileno de alta densidad este es polietileno ordinario transparente me ha funcionado perfectamente aquí tengo envasados 500 gramos de thinner otro tipo de envase que nos funciona muy bien este si viene marcado de pronto en la imagen no lo vas a ver este es PET el PET tiene un nombre un poquito más complicado es tereftalato de polietileno o sea también es un polietileno que significa tereftalato no tengo ni idea le dejo esa tarea a los químicos pero también me funciona muy bien para almacenar thinner el PET recordemos que es el mismo material de que están hechas las botellas de agua o de bebidas gaseosas también son de PET y veamos aquí tengo 400 gramos y me ha funcionado perfectamente entonces en qué envases no debemos almacenar thinner en los envases de polietileno identificados con la PP o el número 5 no debemos envasar thinner o este tipo de diluyentes porque allí si vamos a ocasionar una reacción y se nos va a chicharrar o se nos va a derretir o a reaccionar el envase con el producto y nos vamos a ocasionar un daño se nos va a regar o cualquier otro tipo de accidentes por eso es importante verificar el fondo del recipiente la marcación que trae o en su defecto hacer una prueba con muy poquito producto si tenemos escasez de envases y no sabemos la procedencia de ese envase o la característica o el material del que está fabricado pues hagamos una prueba pequeña si no notamos ninguna reacción muy seguramente va a ser de polietileno ok obviamente en envases de vidrio también podemos también podemos reenvasar el thinner siempre que esté limpio obviamente limpio y seco algo importante que debemos tener en cuenta es siempre que vamos a reenvasar un producto en un envase reciclado debemos identificar identificar o marcar de qué material de qué producto estamos reenvasando allí para evitar accidentes para que si usamos un envase de jabón otra persona no lo vaya a usar como jabón si es un envase de bebida otra persona no se vaya a equivocar usándolo como envase de bebidas retirar cualquier otra marca anterior y después de su uso desecharlo totalmente destruirlo para evitar que otra persona reenvase alimentos en ese envase ok hasta pronto eso era todo lo que les quería contar el día de hoy y recuerden suscribirse si esta información les ha sido útil sería para mí de gran ayuda si ustedes me apoyan con su suscripción estamos relacionando su presupuesto y va a seguir porque va a haber un sesgo que no es realmente una velocidad de carga no logra la carga esperada presente un comportamiento en la psicolínea